Miren la imagen de las conductoras, es cortesía de Mumbai, salón en Spa, teléfono 611-1511, avenida Paseo Triunfo de la República, 4874, casi esquina con avenida Plutarco, ya es que antes. Ya estamos de vuelta aquí en el Cafecito de la Mañana y como cada semana contamos con la presencia de nuestro médico de cabecera, el ginecólogo, el doctor Abelardo Lemus. Muy buenos días doctor, ¿cómo está? Buenos días Ale. Bienvenido. Bienvenido a ustedes que nos ven en sus casas y lugares de trabajo. Bienvenido doctor y a ver, el día de hoy nos viene a platicar de un tema también interesante, como siempre, como acostumbra aquí al Cafecito de la Mañana en su segmento de ginecólogo, ginecología, esto estamos hablando de la incompatibilidad del RH. Así es, si usted se va a casar, lo más probable es que cuando se vaya a casar le vayan a pedir un grupo de sangre para saber su tipo de sangre o si está embarazada es importante que su médico le pida entre sus exámenes el tipo de sangre, esto es para saber si hay compatibilidad o si va a haber algún problema en el embarazo. De acuerdo al tipo de sangre de cada mujer, pues existen ciertas proteínas y son diferentes, hay cuatro tipos diferentes de sangre que puede ser el O, el A, el B o el AB. Aparte de esto existe otra proteína que se llama RH y que si la persona tiene esta proteína le llamamos RH positivo o si no la tiene le llamamos RH negativo. Aquí es importante decir que el 85% de la población mundial es RH positivo. Es importante saber que cuando una mujer y un hombre comparten la presencia del RH, o sea los dos son positivos, no hay ningún problema generalmente. Cuando una mujer es positivo y el hombre es RH negativo y van a tener un hijo, tampoco hay mayor problema. El problema se puede presentar cuando una mujer es RH negativo y el hombre es RH positivo. ¿Y por qué? ¿Cómo se produce esta incompatibilidad de la sangre? Bueno, por lo general, en el primer embarazo no hay ningún problema, no hay ningún problema ya que la sangre del feto no se mezcla, no entra en contacto con la madre, sino hasta el momento del parto. Al momento de que se desprende la placenta, poco de la sangre del feto o del bebé puede pasar hacia la sangre materna. La mamá que es negativo y el bebé, y si el bebé es positivo, entonces la mamá va a reconocer esta sangre del bebé como alguna sustancia extraña y la mamá va a empezar a producir defensas o va a empezar a producir anticuerpos contra ese tipo de sangre. Y aquí no hay problema porque el bebé ya salió. El problema sería... En un embarazo posterior. Si la mujer se vuelve a embarazar. Si la mujer se vuelve a embarazar, entonces ya tiene estas defensas y en el próximo embarazo, estas defensas van a pasar de la mamá hacia el bebé y van a atacar la sangre del nuevo bebé. Ok. Provocando que esta sangre empiece a destruir los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son las células rojas de la sangre, que son las que estamos viendo ahí en la pantalla. Y empiezan a atacar provocando una serie de complicaciones llamada enfermedad hemolítica. Entonces esto es bien importante de saber. Oiga doctor, y lo voy a interrumpir tantito, pero también es si se va a embarazar del mismo papá del primer bebé. También ese es el riesgo, ¿no? Porque si fuera un padre distinto y el factor RH fuera del nuevo papá positivo, ¿habría algún problema? Sí. Digo negativo, perdón. Bueno, si el papá es negativo, no hay problema. Aquí el problema radica cuando la mamá es negativo y el bebé es positivo. Y le va a aportar algo que desconoce a la mamá. Sí, si el bebé es negativo y la mamá también es negativo, no hay problema porque no hay una proteína contra la cual la mamá tenga que actuar. Perfecto. Cuando una mujer se embaraza de un hombre que es RH positiva, esta debe de recibir por lo menos dos inyecciones en el embarazo. Esto es para prevenir la enfermedad hemolítica. La primera dosis debe de ser aproximadamente en la semana 28 y la segunda dentro de las primeras 72 horas después del nacimiento. Esta inyección que se llama inmunoglobulina actúa como una vacuna que va a impedir que la mamá genere esas defensas contra la sangre del bebé. Entonces, si la mujer no recibió esta inyección, en su próximo embarazo deberá entonces ser vigilada estrechamente y el médico va a estar pidiendo una serie de exámenes para ver los niveles de defensas que está desarrollando contra esa sangre. En algunos casos va a ser necesario practicarle, si las defensas son muy altas, el bebé va a empezar a sufrir una serie de complicaciones y para prevenir esto en algunas ocasiones se va a requerir incluso hacer una transfusión especial al bebé aún estando adentro de la mamá. ¿Qué complicaciones puede haber? Bueno, puede ser desde los bebés que nacen amarillitos, que los ponemos al sol para que se vayan quitando ese color. Eso puede ser una representación leve, pero puede incluso ser tan grave como provocar un retraso mental, un mal desarrollo psicomotor, puede haber un crecimiento del hígado o del vaso, puede incluso haber una insuficiencia del corazón del bebé, puede haber muerte y un edema así generalizado según dependiendo el grado de severidad. La enfermedad puede producir una anemia en el bebé, la coloración que les mencionaba, el daño cerebral, paro cardíaco y la muerte del bebé. Si no está segura de su tipo de sangre y está embarazada, es necesario que empiece a consultarse con su médico. Si este problema lo podemos detectar a tiempo, es muy probable que su médico le pueda entregar un bebé sano. Perfecto. Entonces, como siempre, la prevención aquí es la clave de todo. Y de antemano, bueno, pues si ya está planeando embarazarse, pues ir al ginecólogo, tener los estudios que se necesitan para eso, para llevar a un fin del embarazo, un término del embarazo con un bebé saludable y también con la mamá que esté en las mejores condiciones. Así es, hacer los diagnósticos temprano para poder corregir los problemas a tiempo. Y entre más tiempo tengamos, pues mejor pronóstico, mejor vamos a poder entregar un bebé más sano. Perfecto, doctor. Oiga, y luego hacer una aclaración también, porque no es en los grupos de sangre, eso no tiene nada que ver. No, no es en el tipo de A, B, AB o el O. No, es en el factor RH. Únicamente. Sí, porque podemos tener A positivo y A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo y el O positivo y el O negativo. Es en si es positivo o negativo, no tanto en el tipo de sangre. Perfecto. Ahí está. Pues una aclaración también, porque luego las mamás primerizas, pues de todo, de todo se asustan. Sí, no es de que digan, ay, mi esposo tiene el mismo tipo de sangre. No, es el factor RH, lo que estamos hablando. Sí, exclusivamente. Pues ahí está. Muchas gracias, doctor. Y si alguna señora tiene una duda, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde lo puede encontrar usted para una consulta personalizada? Mi consultorio está ubicado en el Hospital Star Medica, es el consultorio 405. Llamen para agendar cita, que es el 407-8696. En la página de Facebook, que es facebook.com-lemusgine. Ahí pueden volver a ver el segmento. Si tienen alguna duda o se les pasó algún dato, también pueden enviar comentarios o preguntas ahí en esa misma página. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias, como siempre, trayéndonos temas importantes, interesantes aquí al cafecito de la mañana. Después de esto, nos vamos a una pausa. Volvemos con más.